bueno vamos a comenzar vamos a enseñar cómo hacer estos botones que son para que los coloquemos en nuestros post a la hora de de hacer cualquier publicación pues si ven al seleccionarlos pues nos abre la red social a donde vamos pero para esto nosotros lo tenemos que configurar entonces pues bueno estos ya están configurados que ya están previamente subidos a la red social la library le vamos a poner en editar para que veamos el código y aquí está si le picamos en el ojito nos deja ver la interfaz gráfica o bueno como se va a ver desde el frente de nuestro blog y este es el reverso verdad de nuestro blog si ven es la url de nuestra imagen donde estamos alojando precisamente la imagen y este es la url de nuestra red social a donde queremos que nos lleve el cual bueno el que ustedes van a tener que modificar aquí hice dos códigos uno para que lo vea nuestro vean cómo funciona y el otro para que lo copien control copie para que ustedes lo copien y lo peguen en su post solamente tendrían que modificar este con su red social por ejemplo de twitter solamente pues ponen el link de su twitter y nos va a llevar hasta allá para que van que funciona aquí está el último que pegamos y funciona de hecho antes de que lo posteemos aquí me equivoqué lo puse como un page de telegram ok pues bueno vamos a hacer uno totalmente desde cero para que aprendamos cómo hacerle la herramienta que utilizo es y mora es el más este versátil para usar y nos deja exportar pngs videos audio y lo que vamos a hacer es configuración del proyecto y lo vamos a poner a lo mínimo el tamaño más pequeño ok doble clic sobre nuestra imagen la imagen transformar la escala la vamos a modificar aquí donde dice zoom lo ponemos al 75% y basta con que quede aquí en el pequeño recuadro la imagen que vamos a querer eso va a ser todo clic sobre la instantánea ahí vemos que nos queda un poco reducido si no tiene tanto pulso ya con las teclas las fechas de teclado ya lo pueden modificar poco a poco sacamos el un short vemos que sigue muy grande aquí ya esta vez ya se ve bien ok ok este es el primero el segundo en este estamos haciendo botones para mujeres o para alguien que le guste el color rosado queda un poco movido bueno con las flechas ya con ese lo podemos modificar más pulso whatsapp si se escucha un poco de ruido exterior disculpen uno más uno más bueno como sea este va a ser solo el ejemplo para que veamos que tal queda listo listo después ponemos en revelar en explorer ya nos va a llevar a nuestros png ascensión png todos ok aquí tenemos la página pixel drain esta página funciona funciona con una red block change aquí es almacenamiento en la nube no nos cuesta nada la cosa es que cuando suban sus imágenes pues si alguien sabe buscar índices pues va a lograr encontrar nuestras imágenes o sea que no suban nada privado después de esto ya vieron con que rápido subió creamos una lista yo le voy a poner rosa rosa entramos a nuestra lista y aquí van a estar iniciamos el film oral regresamos aquí a nuestro menú y lo vamos a poner subir y lo vamos a poner subir bueno ya estamos en el menú vamos a empezar a hacer nuestro nuestra publicación con los botones rosados aquí lo vamos a poner botones png no le hagan caso a este código pero de todas maneras lo vamos a usar de ejemplo primero vamos a hacer una botonera horizontal ok aquí lo primero que va a ir es nuestro link de la imagen aquí es clic derecho copiamos la imagen la url perdón dirección de imagen no vayan a copiar este porque este es de la lista no nos va a llevar a ningún lugar copiar dirección de imagen la pegamos ok y después pues bueno este es del face ponemos la dirección del facebook solamente para que vean que funciona y listo bueno de hecho si antes de acomodarlo y pues bueno ya pegamos la dirección de la red social veamos si funciona aquí está el botón y pues nos va a llevar a la url que colocamos si ven esta es la url es la misma ok pues bueno si lo estamos podemos copiar el mismo código lo pegamos nos vamos a pixel ring vamos a cerrar esto esta es la de twitter copiar dirección de imagen recuerden recuerden primero va dirección de la imagen y después va la de la dirección donde queremos que nos lleve es esta ok ya tenemos dos botones nos vemos en esta red social no tengo nada no tengo nada no tengo nada no tengo nada crear dirección whatsapp ¿Qué es tuve? Instagram Cuenta de Gmail Ok Aquí ya tenemos todos los botones Funcionales Me puse el de Gmail Parece que me puse mal la dirección Pero este es el de Instagram El mail de YouTube El menú de Whatsapp Telegram Y Facebook Lo fácil que es hacer Estas botonegas Y ahora vamos a ponerles en una cuadrícula Para esto pues Son seis, vamos a hacer una tabla horizontal Ok Seis Listo Uno, dos, tres, cuatro Y aquí le ponemos poner red Solamente para que vean Como funcionan estas tablas No es nada difícil de hacerlas Vamos a ver si nos sale Porque luego se pone caprichoso este Quickmark Lockdown Ahorita vemos como se llama Vamos a ver que tal queda Dos, dos, dos Un, dos Un, dos Un, dos, tres, una Un, dos, dos Un, dos, tres Un, dos, cuatro 1, 2, 3 Listo Y siguen funcionando Lo único que hicimos fue modificar el orden El código sigue siendo el mismo Es una tabla horizontal Vamos a hacer una tabla vertical Ok, para esto solamente vamos a necesitar un módulo Un módulo y cada uno va a llevar su separador me parece Esperemos que salga bien esta vez, a la primera Pues bueno, nos salió bien a la primera como siempre Vamos a ver que tal Listo Vemos Ahora está horizontal Sigan funcionando todos los botones Ya que no se modificó código Solo se acomodó Ok Bueno, ese es el segundo Ya podemos borrar este En todo el ejemplo Son otros botones Estos los van a poder encontrar aquí en el mismo canal Pero son otros diseños Para que tengan variedad de donde escoger Y ahora vamos a hacer un módulo por módulo Por si solamente quieren poner un botón o dos Ok Voy a copiar varias veces Seis Seis en total Dos, cuatro, seis Ya está listo El primero ya lo tenemos Este es el segundo Ya saben, para copiar y pegar Control, copy Control, V Tercero Cuarto Esperemos que salgan a la primera Pues bueno Si están a la primera Por módulo lo ven Que bueno Que salgan a la primera Y así de fácil se alcen los botones Si quieren quitar estas letras Si quieren modificar entonces La parte superior de la tabla El texto Simplemente Colocan el texto que quieran Lo tenemos listo Entonces Pues bueno Estas botoneras funcionan en La video Estamos utilizando la El programa para Windows 10 Funciona Abre Les enseño así porque Que a veces no abren las imágenes Por ejemplo en el Odyssey También abren los logos Se le coloca el pequeño icono Para avisar que está saliendo La red Odyssey Y este es de Library TV Y hace lo mismo Coloca icono para avisar que está saliendo De Library Yendo hacia otro Otro sitio web Ok Estas botoneras están publicadas en este nuevo canal Library America La verdad es que va a ser nuestra presentación Y pues vamos a Compartir cosas de Library De redes descentralizadas La primera pues fue esta Pixel Drain Que Ha salido muy buena Estas mientras Sus post Sus Publicaciones se sigan viendo Sigan apareciendo Por ese simple hecho No se van a borrar Ya que Pues Si me quedan un poco aquí en Pixel Drain Es para decir que sus imágenes van a borrarse Un mes después de no ser usadas Pero al usarse Ustedes ya están garantizando Que no se van a borrar nunca Pueden subir sus propias imágenes Ya vieron como Aquí la verdad es que Tengo alojadas varias Todas van a ser publicadas en Library America Ok Recuerda Seguirnos Se puede apoyar Gracias Tengo que ¡Gracias!